Hicimos una parada en Pit para poder comer algo Son unos rollitos, unos rollitos también buenos Como de maíz, de grano, le ponen huevo y le ponen diferentes condimentos Así que eso, ya luego vamos a seguir con lo de los autos Ya estamos en Tesla Yo me voy a sentar atrás para relajarme y sentir un poco del viaje Pero le voy a hacer un video un poquito de cómo vamos Esto es un auto piloto Sí, sí. Yo me diré un poco de la parte de la calle. Me gusta este tipo. Muy bueno. Este tiene el piloto automático activado y dice que lo va a probar. Vamos a ver. Me gusta este tipo de tallas y así tu me gusta este tipo de talla. Hola muchachos, ahora estamos en Payde, D-Y-D, estamos mirando el son. ¿Estamos viendo el son? Mira. Este es D-Pay, D-Pay es 169,000 pesos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bonito. A ver si luego lo vamos a conducir y para ver cómo anda. ¿Jelly y yo, L-A-D, más? ¿Fu-V-I-D, más? ¿L-A-D, más? ¿Fu-V-I-D, más? ¿Es Fu-V-I-D, más? ¿Es Fu-V-I-D, más? Ah, chicas. ¡E-D, más? No, chicas. ¿Es Fu-V-I-D, más? ¿Es Fu-V-I-D? No, no, no. Sí, puedes ver si hay esta cosa. ¿Puedes ver el micrófono? ¿Puedes ver el micrófono? Puedes ver si. Como este vehículo, este es el que me ha hecho. Puedes ver el momento. ¿Puedes ver el momento? ¿Puedes ver el momento? ¿Puedes ver el momento? ¿Puedes ver cuántas kilómetros? ¿Puedes ver cuántas baterías? ¿Puedes ver el mismo tiempo? Y además, puede ver el momento en el descanso, en el descanso, en el descanso, o incluso al pl ¿Puedes ver cuál tiene el aire acondicionado a la vez? ¿Sí, estánd seguro de que el הכarse da S rigur 16 metros? Si te ejemplo de que tenía correspondencia en las dos modernidades. No, 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 no. Y estamos en Bayde, está en Nissan, ahí, Bayde está al fondo, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, este es el auto. Bayde Sound. Ahí está comenta Bay . Y ahora mismo si contestaron a Bayde. Es una Stuff que le decía antes. y eso tiene que cerrar cerrar? ok cerrar y vamos a sentarnos un poco adentro ok aquí está un poco lo que ustedes van a ver voy a jugar un ratito para verlo y esto es un poco el auto por dentro tiene dos atletas de ahí panorámico está bien, está bien bonito traversa, neutra, directa tiene diferentes clásicas revoluciones velocidad rango, revoluciones no obviamente y moderna y es que es la que la venden está un poco bonito tiene diferentes aplicaciones seguridad freno batería mantención luces ambientes y puede cambiar las luces ambientes a diferentes colores nivel 3 en todo día de luz display grittins ahí también arriba por la orilla no sé dónde no se ve está de día pero ahí está un poco bueno hicimos otra parada oh dios mío que paramos y paramos y así estamos así que pero nada ya vimos dos vamos a ver si podemos ver el otro pero eso esto se llama hotpot hotpot es algo que bueno es como una olla viendo en donde tú vas poniendo las cosas que te van dando ellos o sea que tú ordenas es ese guatita mira guatita las personas que le gustan las guatitas gracias gracias nos van ayudando y nos van tú puedes ir tú solo poniendo o ellos te van también un poco estoy al tanto de poniendo las cosas pero eso ahí está el juguito este juguito no sé de qué pero súper súper rico y eso es un poco vamos a comer ahora son las 3 4 de la tarde son las 3 y media y vamos a almorzar así que eso luego seguimos con más videos y aquí estamos en otro Way ustedes lo conocen por Grey Wall tiene un nuevo auto que es este el hora good cat tiene ese chiquitito y y este ahí está mi auto este este es el que vamos a ver ahora vengan con nosotros y les vamos a contar un poco más estamos adentro y atrás están los Grey Wall eléctricos este es un chiquitito que tiene mira y este es el otro mía mira qué bonito tiene una onda entre el mini el Porsche es completamente eléctrico pues tiene una autonomía de 505 kilómetros sin aire acondicionado cosa que no se usa acá y te muestro la cola y por dentro mira y así luci un poco adentro con qué tipo hay opa mamá esto es para tu teléfono charger para cargarlo cargarlo inalámbrico está bonito super super beautiful derred No, no, no.